Déjame saber. Ok, cuéntanos, ¿quién es tu artista favorito? En este momento te puedo decir que eso es una, pero cómo no lo voy a decir. Y me está gustando mucho la nueva canción de Johan Vera. Qué nervioso que yo sé que va a estar aquí y estoy muy emocionada por verlo. Ok, cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria musical. Bueno, yo sigo aquí representando a mi gente cubana, estoy haciendo música urbana, pero también estoy representando a toda mi gente americana. Estoy haciendo música Spanglish, me estoy representando a todo lo que pueda. Y bueno, sigo aquí, sigo con mucha fuerza con toda mi gente y mi audiencia y sigo creciendo. Y bueno, estoy muy emocionada. ¿Con quién te gustaría hacer un feature? Johan Vera. Definitivamente, creo que él es muy sencillo, creo que él hace todo lo que tiene que hacer y es muy, muy amable con toda su audiencia y a mí me encanta. Ok, ahora regálanos un saludito para Pulso Pop. Bueno, un saludo a todo el mundo que vea. Pulso Pop, aquí estamos en PJ Bash, muchas gracias por verme y bueno, disfruten.